¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué está papi enfocándome con ese aparato? ¿Estás grabando ya? Sí, cuando quieras Bienvenidos a la sesión de belleza de nuestro cachorrito bonito, precioso, hermoso No me jodas ¿Por qué? Desde que nos hemos mudado, no le hemos duchado ni un día Salió a su papá Heredando, no, tiene, no, tiene wonchies No, tiene wonchies Está adolescente, no controla Ay, pero qué cosa, qué cosa Y esas confianzas El día de hoy vamos a ducharle, solo le hemos duchado Dos veces No tiene ningún tipo de gracia, mami Sabela que se viene Es que era porque tendré que quitarme los pantalones y meterme con ella Bueno, yo me voy, ¿vale? Sí, venga, hasta luego Como podéis comprobar, estoy en la verga, pero bueno, yo por los vídeos mal Aquí va a ser mejor, aunque huela un poco más a mierda de caballo Alejandro, ¿cómo tienes esto? Como muchas proteínas Hablándote olores Lo suyo era en la bañera Como teníamos en la rola en casa, pero aquí todo es un duchero ¿Hala? ¿Por qué tú tienes un coso de esos guays? Porque efectivamente soy guay Nicky, cuando acabes de chingar, te duchamos ¿Quién del cel? ¿Quién del cel? Para que tu mascota esté sana Que no me paga, pet sana Pero bueno, es día lo de vera para que no se rasgue Espera, no entres, que está muy desordenado Nicky, déjame chingotinearme Me lo dijo papi, papi me dio permiso ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡Pero sepárale! ¡Ah! ¿Quieres jugar? ¡Jugar, jugar, 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 jugar! ¿Quién te paga a ti el pienso, eh? ¡Nicky! ¡Dios! ¿Cómo se activa? ¿Sabe cuándo estamos en modo grabación? ¿Lo queríais contenido? Yo os voy a dar buen contenido ¡Me ve toda la mierda! Y yo nunca tengo mi habitación desordenada, eh ¡Pero por Dios! Este, este, pero que le pases de perro Yo siempre tengo todo muy ordenado Pero justo a cuadrado Que... Tenía cosas que hacer Se acabó Castigado, castigado No, 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 espera papi, ¿qué haces? No, 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 para, para, para No, en el armario no, por favor, papi, no, por favor Ni se te ocurra, eh Ni se te ocurra, pa... Pues se le ha ocurrido Hola, no hace gracia ¿Hay alguien ahí? Esto está muy oscuro La pinga de la vida Ni puta gracia Si vosotros reíros, reíros Que el último ríeme al hall ¡Oh, oh, oh! ¡Qué daño con las uñas! ¡Oh! Os advertí, la venganza será terrible ¡No! ¡Tío, me meten así con el pulito! ¡El guay rasqueroso! Hombre, es que le calientas, Mary, le calientas Me han rajado las piernas enteras Tenemos ¡Bro, tío! ¡Oh, para! Te juro que me está haciendo mucho daño Hostia, te está reventando Pero dile que no No, no Sit Sit down properly Muy bien Espilingüe Champusito maravilloso Y este cepillito Estratosférico Enfoca las puitas ¿Se ve bien con esta luz? No ¡Oh, qué guay el tendal! Alejandro Súper seca la sábana Y mis calzoncillos, qué guay ¡Oh, perfecto! Tienes que enseñar Perreíto como mami Tepillito con puitas estratosféricas Para quitarle el pelo muerto Le quede solo el pelo Vivo Vivo Pues vamos para la ducha ¿Cómo pesa? 9,5 kilitos Espera, hay que hacer la relajación pre-ducha No, esa solo la hacemos tú y yo No, no, no Relajación pre-ducha Qué relajado, mi padre Me quitas los calcetines Sí, claro Pero que se ha vuelto loco Que se ha vuelto loco Ayúdame Suéltame que me hago un multado Oye, 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 oye Se ha puesto a hacer aquí parkour En mi pecho O sea Lo limpiar el otro día, hombre ¿Qué más? ¿A echar al perro o a hacer un twerking? Si me lo pides así Yo soy una perra en valor Me ha mareado, bludo Sí, no entiendo por qué el vídeo me lo han puesto en amarillo Y luego os quejáis de mí ¿Cómo lo tiene? Parece, parece un mozo A mí no me sigla Él sabe quién es el patrón Este cabrón se cree un lobo de 100 kilos Y es un pringao Pringao yo, papi Porque estaba relajado Pero verás como me enfade Doy mucho miedo Simba Sabe lo que se viene a la cárcel Me meto con él Ay, pobrecito Chicos, ya de verdad La broma estuvo bien ¿Podemos parar? Se puso a modo cachorris ya ¿Cómo no le echas un agua a tus pelitos? Mira Porque solo me ducho yo Somos yo y mis pelitos Así que te importa Hombre Modo cachorris Muy poco estética por tu cara ¿Qué? Porque soy un monstruo del sexo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo estás haciendo entre mal y ultra mal? ¿La toalla y todo o qué? ¿Eso? Ah, mi toalla Estoy yo Me voy a tener que ir yendo ¿Vale? Porque tengo un compromiso Sí Toma, toma, toma Me piro, me piro Pringao Perrito sabrosito Perrito sabrosito Ah, tío Tus putos pelos del chocho Quítalos Pelos del chocho ¿Qué dices? Pero haz de tu pirola Que yo no me ducho aquí, guarro Dale, mi pirola no es aún No grabes esto, ¿eh? Vale ¿Se acordará de los poratips? Nick, ven Sit Muy bien Patita Muy bien Tumba Croqueteña Me sirve ¿Y mi jamón? ¿No es jamón? Esto no vale, ¿eh? ¿Por qué quitaste eso? ¿Es chorbo o qué? No, chorbo Es que esto te lo limpié El otro día ya lo tienes lleno de caca Hombre, porque lo uso Pero es que... No, pero tienes que usar Y luego colgar Y pisoteando Y tirar No lo puedes ir pisoteando Con los zapatos normales No, a mí ni me mires No existo Olvídate de mí Olvídate de mí Ah, socorro Policía Me está persiguiendo un tío de 100 kilos Con el pelo azul Ah, no me has cogido, pringao Joder, va a ser imposible cogerle, cara Tengo como 20 minutos tratando de coger No quería recurrir a esto, pero... Ay, qué hambre tengo Qué hambre tengo Voy a comer un poquito de jamón Que casualmente es la comida favorita de mi perro ¿Quieres? Hombre, si me lo dices así Pues claro que quiero Pringao 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 yo, pringao tú Pringao No, te cogí Mierda Ah, bueno, hay jamón A la ducha Me costó la vida ¿Qué? Pone las palas Quieto, mi bebé Ay, qué chiquito No le gusta la ducha Lo has decidido tú solo Agüita calentita para el perrito Calentito Bueno, tengo que admitir que tampoco está tan mal Qué rico calentito No está tan mal, pero si acabamos hoy, mejor Qué bien se porta Muy bien Hombre, qué remedio Agüita, agüita Agüita Está rica el agüita Concha, abro el sol Es que nací para ser peluquera Te hago un masaje como en César Pues en verdad no se le nota mucho que esté mojado Perros que se quedan como una rata Escucha mi Porque está petado Hombre, ¿por qué tomo MyProtein? Código MaryMP Muy bien Qué bien se porta Es el mejor peso del nivel Empiezan las escapaciones Mierrito escapista Qué diferencia Cuando era pequeño En el sentido de Tío, cuando era pequeño Le pusimos dos gotas Y le limpiamos Sí, todo Y ahora me falta jabón Aloe veracachorro Ya no estás chingador Cambió de adolescente a bebé Oye, mami Cuidado con lo que tocas Por la retaguardia Qué bien se está portando Jamón O me das el pack entera de jamón O esto no compensa Es por tu bien Porque hueles un poco A perrón sabrosón Que yo huelo a perro Dice Lo que hay que escuchar Como duermen con nosotros Pues la verdad es que Está bien Mira que le sale Mi mierdita Es que estaba sucio No sé si es de su pelo O de mis huevos De tus huevos Es que claro Le llevamos al parque Perris Para que socialice Con otros perros Y ahí se reboza Con todo lo que se encuentra Y hace la croquetiña Además Como él se cree Un patrón De 90 kilos Se mete Con los pitbulls Se mete en un repaso Por toda la tierra Que queda Como Porque no me pillas En buen momento Que si no el repaso Te lo daba yo a ti Guasi que tenía tierra Sí, sí Estaba Hecho mierda Roño así La manita relaja Mami Ya está Ya casi acabamos Ya casi acabamos Mi bebé Ya casi acabamos Qué amor Pobrecito Pobrecito Ya está Levanta un poco el culis No, 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 no El culis no Yo también Ahora según vimos En el tutorial Debería salir Y si no está bugueado Ni tiene error de fábrica Tendría que sacudirse él solo Yo creo que sí se ha bugueado No, ha bugueado No, lo que me estoy cargando En toda vuestra existencia Nada más Aquí la sacudida Mi pano Ahí está No ha sido buena gestión Mira tu puerta Ya lo sé Mira mi pantalón Qué rico guay Queremos alcachorris limpio y semiseco Siguiente paso Secadorcito Ya puede estar la gente suscribiéndose Esta suscripción premium De los fans Oye, oye Oye Me enseñes mis pies Se pagan caros Uy, un arma como en las películas ¿Tienes los pies mojados? Eh, sí, pero no mucho Mi padre me dijo que si usaba el secador con los pies mojados me moría Que vive Y yo con eso desde que nací, te lo juro Esto no es conductor Llegó mi momento ¿Se ha enchufado? Pero qué tipo de arma es esta Vaya mierda Perrito Decentemente seco Seco 40 años para que se le seque el pelazo Porque como lo tiene denso Denso y humedoso Se le queda la humedad por dentro Procedemos a la peinación de perrito Ay, qué gusti Ya, y aquí lo tenéis Trabajado Esclavizado Pechito, pechito, pechito Pechito, pechito Pechito Pues es en verdad Sí me da gustito El pirolito Uy, qué calentito No, pero no pares Seguro que lo primero que voy a hacer va a ser Rebozarse contra el sofá Me apuesto dos euros porque no tengo más A ver, sensaciones, sensaciones, sensaciones Ay, qué feliz Ay, qué feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Ahí está Cabrón Dos euros Dos euros Dos euros Cabrón Hostia Puto Lo que bruto Perro limao Perro limao ¿Quién se merece un jamón? Yo, yo lo merezco Ay, ni chico Jomentito, jomentito, jomentito Ven aquí con mami Que vamos a hacer la estudia del YouTube Porque somos youtubers Por si no te habías enterado Por si en la ducha no viste Dos focos y tres cámaras Ven aquí Ni de coña Bruja, no me vuelvo a acercar yo a ti Ni por todo el jamón del mundo Me sigo Ah, aquí está, aquí está Ven aquí Yo soy Ahora no se hacía un carajo de... Run Y hasta aquí este vídeo Espero que te haya gustado Si te ha gustado dale like Suscríbete si no estás suscrito Suscríbete cabrón Lo ha dicho Niki Estamos resucitando el canal Aquí a paso de tortuguita Primero house tour Ahora duchita al perrito Lo próximo Ducha a mi novio Que también la necesita Quédate porque voy a empezar A subir más cositas Más constante Lo siento Es un desastre ser humano Te quiero mucho Nos vemos en el próximo vídeo Toma dale gasolina Y que esto No me caiga Ay, lo que hay que aguantar Te abraza a rular Bebe jumbo light Te ladro al DM Y de una me caí Te freno en los mini Y te llevo a...